Acá en la final de la Copa Libertadores de América, señoras y señores, sí, estadio lleno de la bombonera, la gente se va acomodando, la terra vital también está en el círculo central del campo de juego. Señores, antes de empezar esta transmisión tenemos un invitado especial y realmente increíble, como él dice, allá, lo hemos traído desde América, bueno, ahorita está la exitosa, Gonzalo Núñez, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal Mariano Clos? Realmente me siento pero feliz, contentísimo realmente estar acá en una cabina tan importante como el Fosport, bueno, a nivel internacional es una cabina increíble, bueno, me siento feliz realmente. Bueno, empezamos la transmisión con Mariano Clos, la voz, la más importante de toda América y creo que uno de los mejores relatores del mundo. Gracias Gonzalo Núñez, amigos de América, señoras y señores, los dos equipos son la cancha River Vente Boca, la final de la Copa Libertadores de América, estadio lleno, va a reventar la bombonera, te digo Gonzalo. Sí, efectivamente, un estadio emotísimo, increíblemente, va a empezar el partido, que es la voz de Mariano Clos. Gracias Gonzalo Núñez, ha empezado el partido pitado Víctor Hugo Carrillo, el peruano, la pelota por derecha, ahí está el conjunto de River, Poncio, Poncio juega en el círculo central para Cabernagui, Cabernagui ataca, mete el centro por derecha, aparece el negro mal alta, mete el centro, ahí está Gutiérrez. ¡Eh! Señoras, sí, señoras, se perdió con clarísimo la boca del área, increíblemente, increíblemente, votó Orión al córner, al córner, al páreo conjunto de River. Sí, una jugada clarísima de Poncio, mete el centro al medio, llegó a cerrar, no llegó a cerrar, finalmente, Clemente Rodríguez, vota el arquero de Boca, Orión, al córner, hay un tiro de esquina peligrosísimo, Mariano. Así es, tiro de esquina, 35 minutos, ya está rápido, se pasó el tiempo, 35 minutos, señoras, sí, señores, va a cobrar Poncio, atención que Poncio le pega cerrado a la pelota, va Poncio, va, Poncio, y el centro cerrado, Orión sacó, señores, increíblemente, la pelota se le colaba por el palo izquierdo, sale contragolpe, de Boca, recupera a Juan Román, mete Román, sigue Román, cruza la mitad de la cancha Román, distribuye la pelota para el burrito Martínez, viene el burrito, sigue el burrito, la pelota para Silva, Silva, entra, Silva. La sacada de Badomero con la mano derecha, increíblemente Badomero, la botó el córner, corre para el conjunto de Boca, un córner que se merecía traboca por la intención, la intención de atacar, creo que un gran pase, un genio Román para meter esa pelota por detrás de la defensa de River, y bueno, una pelota que va al tiro de esquina, para el conjunto de Boca, le va a pegar a la pelota, Román, atención, 38 minutos de primer tiempo, va Román, va, centro de Román, la pelota pasada, se le pasa la defensa, Silva, Goloso, Gol, Gol, de Boca, Juan Román, Juan Román lo hizo, no, finalmente fue al centro de Román, la emoción es que me equivoque, la pelota vino por derecha, apareció Silva por debajo del palo, señoras y señores, puso el primero, increíblemente Boca, supone a River en este final de Copa Libertadores de América, nada tuvo que hacer Badomero, solamente se tiró a mirar, que la pelota entró a bailar, comenzando, increíblemente el gol de Boca, Boca, gana 1-0, Boca 1, River 0, Silva Luisa, realmente un golazo, para, para coronar un marco increíble, acá en el estadio de la Bombonera, golazo de Boca, revienta la Bombonera. Gracias.